Somos 267 espacios naturales que estamos dentro del proyecto Libera, por lo tanto creo que es un porcentaje altísimo de los espacios naturales que tenemos en nuestro país. Cada vez se conoce más y se da más importancia a que la basura al final ya no es un impacto visual, sino también es un impacto en la fauna. A través de las consejerías de medio ambiente, a través de las direcciones generales de medio natural de cada una de las comunidades autónomas, contamos con su colaboración para poder acercarnos a los gestores, a los técnicos, a los educadores ambientales de estos espacios para trabajar junto con ellos la prevención de la basuraleza en sus entornos. Hoy estamos aquí en la Reserva Natural de Castro Nuño, que es el único espacio natural protegido que hay en la provincia de Valladolid. Y lo que tenemos fundamentalmente en esta reserva es un montón de aves muy peculiares y muy específicas. Y luego tenemos al Padre Duero, que en toda su majestuosidad, que como sabemos son casi 900 kilómetros desde la provincia de Soria hasta su desembocadura en Portugal. Y este es uno de los lugares quizás más bonitos que tiene el Duero en la zona de Castilla y León. Castilla y León tiene 1.800 kilómetros de sendas homologadas. Y el cuidado de ellas es una labor fundamental. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a un sendero homologado que está señalizado, lo que quiere tener es todas las cosas en las condiciones óptimas para poder disfrutarlo. Tenemos una formación, después a partir de ese momento nosotros nos incorporamos, nos metemos en las diferentes fechas que tienen de recogida de basuraleza, y a partir de ese momento empezamos a recibir todo el material, todo el material de difusión, todo el material, guantes, bolsas para coger los residuos. Y eso realmente llega a la población. Tenemos ese trabajo tan bonito de sensibilizar a la población local y dar la importancia que tiene el entorno en el que nos encontramos, que en este caso es el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, aquí en este mirador tan bonito del Valle de las Batuecas. Y queremos mostrar ese valor a la gente, que se dé cuenta de que nuestros actos pueden ser muy importantes para conservar este patrimonio natural, que es un valor de todos, es un patrimonio de todos, y que simplemente con el gesto de no tirar basura y de simplemente respetar el entorno, pues yo creo que con eso ya tenemos, bueno, pues eso, nuestro trabajo lo tenemos ahí muy interesante. El turista que antes a lo mejor no salía tanto al campo, pues ahora ha descubierto que se puede dar un paseo, que respiras, que estás disfrutando de la naturaleza, de luego te vas al pueblo, a los pueblos que, porque todos parques naturales tenemos unos pueblos, unos municipios preciosos, con una gastronomía local impresionante, que eso, pues en las ciudades, pues al fin y al cabo, muchas veces no lo acatamos, ¿no? Y entonces, pues eso, todo están descubriéndolo mucha gente ahora, de nuevo, y sí que se va viendo que, bueno, pues que hay mayor masificación de gente en estos espacios y que debemos intentar mostrarles que hay que respetar, porque tenemos que disfrutar todos de esto, pero de una manera respetuosa. Si hay una educación ambiental, igual que tiene que haber una educación en otros ámbitos de la vida, si la gente conoce realmente el perjuicio que está generando una basura en un espacio natural, yo estoy convencido que la gente no sería capaz. Porque muchos pájaros, muchas aves, se llevan cosas que brillan y cosas con color se lo llevan a su nido y muchas veces, pues esas, o esas plásticos, pues se lo tragan y sobre todo si se lo dan a los polluelos y tal, pues bueno, pues estamos causando mortandad también que no nos damos cuenta. Dentro de las casas de los parques naturales, pues desarrollamos durante todo el año diversos programas de educación ambiental, dirigidos a diferentes públicos, ¿no? Tenemos un programa BEM para colegios, para los centros educativos, en los que los colegios nos visitan y les solemos hacer durante toda una mañana, pues una ruta por la naturaleza. También tenemos otros programas como Espacios Dorados, que está dirigida ya a gente más mayor, en la que ya metemos más temas culturales, pues todo lo que era la agricultura tradicional, toda la cultura de los bancales. Bueno, pues esto es el final de la cesta, que está terminando. Nada más un caso, porque hay algunos que las quieren decorar, otros no las quieren decorar. No cuesta nada traer una bolsita, llevársela toda la basura, se lleva en el coche y se lleva hasta un punto de recogida, si puede ser, en una ciudad mejor que en un pueblo, y mejor en un pueblo que en un área recreativa, que cada vez, pues eso, que tardan más en recogerla, y a veces acaba tirada por los jabalís, o por la fauna que la saca fuera la bolsa, ¿no? Sobre todo los zorros, que les encanta sacar las bolsas. Entonces, bueno, pues es un punto también que solemos decir a la gente que nos visita. Bueno, actualmente colaboramos con 12 comunidades autónomas, con las consejerías y direcciones generales de medio natural de 12 comunidades autónomas, y bueno, desde aquí a animar a aquellas que actualmente todavía no hemos iniciado esta actividad de prevención en espacios naturales protegidos que se animen a participar. Gracias por ver el video.